Hola, soy Mauricio José Schwarz y esto es ¿Qué fue eso? Parte del canal El Rey va desnudo dedicada a comentar y repasar algunas noticias de la semana y darles quizá un contexto distinto del que ofrecen en general los grandes medios. Además puede usted visitar nuestro todavía nuevo canal de apuntes de ciencia Cosas que sabemos. Si valora la labor que se hace en estos canales le agradeceremos su apoyo en nuestras plataformas de crowdfunding Patreon y GoFundMe. Empezamos. La semana pasada se celebraron elecciones europeas, es decir, los países miembros de esta organización eligieron a 751 representantes del Parlamento Europeo con una asignación de lugares, por cierto, que es proporcional a la población de los países, pero con algunos ajustes. Así, los países con más parlamentarios son Alemania con 99, Francia y el Reino Unido con 72, Polonia y España con 50 cada uno y así sucesivamente. Las elecciones europeas suelen resultar especialmente difíciles de valorar porque en ellas influyen cuestiones tanto regionales como nacionales y de toda la Unión Europea, además de conflictos puntuales como el Brexit en el Reino Unido o la rebelión de los chalecos amarillos en Francia. Para la valoración se deben tener en cuenta los ocho grupos parlamentarios que hay en la Unión Europea y que suelen votar en bloque. Así, el Partido Popular Europeo aglutina a los partidos democristianos, lo que incluye desde partidos más liberales como la Unión Democrática Cristiana de Angela Merkel en Alemania hasta otros que tocan la extrema derecha como la Alianza Cívica Húngara-Fidesz de Víctor Orbán en Hungría. La Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas agrupa a los socialdemócratas, miembros del Partido Socialista Europeo, los laboristas y otros partidos. Finalmente son esos votos en bloque los que determinan las decisiones que tome la Unión Europea en lo legislativo. Sin esa visión, los análisis parciales y nacionales pueden darnos una idea del mapa político de los distintos países que forman la Unión, pero dejan a la gente sin comprender a fondo el panorama general de una organización y un proyecto político que son probablemente el intento más ambicioso de la historia humana para acentuar lo que une a distintos países antes de explotar lo que los separa en aras del conflicto y la guerra, sea comercial, religiosa o militar. Y finalmente, Europa tiene que resolver problemas graves en su entorno, empezando por la crisis de inmigración y refugiados, para la cual no ha conseguido articular una política coherente. Hoy vamos a ver cuatro enfoques sobre las elecciones europeas, el de España, el Brexit en el Reino Unido, el de la ultraderecha europea y el de los verdes. Las elecciones europeas en España coincidieron con elecciones municipales y autonómicas, algo que solo ocurre cada 20 años, pues las europeas son cada cinco y las municipales y autonómicas cada cuatro. Los resultados de las elecciones europeas se alinearon muy estrechamente con los de las elecciones internas y además reflejaron en gran medida lo acontecido menos de un mes antes, el 28 de abril, cuando se celebraron elecciones generales que dieron un holgado, pero insuficiente triunfo al Partido Socialista Obrero Español. La ultraderecha nuevamente no cumplió sus expectativas, mientras que la izquierda leninista, por llamarla de algún modo, continuó su desplome, haciendo muy difícil, casi imposible, que se cumplan sus expectativas de gobernar España en coalición con el PSOE. Se han multiplicado además las voces al interior de Podemos, pidiéndole responsabilidades a su líder, Pablo Iglesias, y está el descontento de la tradicional agrupación Izquierda Unida. Muchos militantes de esta última organización, heredera del Partido Comunista, consideran que han perdido representatividad e identidad al alierse estrechamente a Podemos bajo la dirección de Alberto Garzón. Por su parte, el Partido Socialista conquistó la mayoría en prácticamente todas las comunidades autónomas españolas, menos dos, y en una enorme mayoría de ayuntamientos. Este hecho además pone al dirigente socialista ante un escenario en el que no puede contar únicamente con la mayoría del 50,2% de militantes socialistas que lo llevaron a la Secretaría General en las primarias de 2017, sino que se vuelve indispensable que cuente con la otra mitad del partido, con su gente y con su compromiso para gobernar. A nivel europeo, el triunfo del PSOE con 32% de los votos y 20 escaños convierte al partido en la agrupación socialista más destacada de su grupo en el Europarlamento y por tanto da a su cabeza de lista, Josep Borrell, una autoridad sin precedente para España en el órgano legislativo. El partido del Brexit, creado en febrero por el antiguo promotor del Brexit y líder del extrema derecha populista Nigel Farage, se alzó con la victoria parcial de las europeas en el Reino Unido, donde estas elecciones fueron sobre todo un nuevo referéndum respecto del voto del Brexit en 2016. Pero precisamente por eso la sonrisa de Nigel Farage no debería ser tan amplia. Porque si bien su partido atrajo a los antiguos votos del UKIP y de todos los defensores de la salida de Europa de su país a toda costa, la mayoría de los votantes británicos favoreció ampliamente a los partidos que están por la permanencia en la Unión, que sumaron, según varias fuentes como Business Insider, 55,3% de los votos contra 44,7% de los que son abiertamente favorables a mantener la decisión del Brexit. Los grandes perdedores han sido los dos partidos tradicionales del Reino Unido, conservadores y laboristas. Los conservadores cayeron de 19 a 4 escaños europeos, lo cual se ha interpretado como una huida tanto de los votantes favorables al Brexit como de los que están en contra de él, ninguno de los cuales se siente representado por la posición actual de sus parlamentarios y de la primera ministra saliente, Theresa May. Los laboristas, por su parte, cayeron de 20 a 10 escaños. Pese a que Jeremy Corbyn no se ha posicionado abiertamente, su historial es claramente europeo, a contracorriente de más del 60% de los miembros de su partido que favorecen la permanencia en el Reino Unido. Queda ahora por determinar el relevo de Theresa May en la dirección del Partido Conservador y en el primer ministerio británico. El más fuerte contendiente, Boris Johnson, favorable a un Brexit duro, es decir, sin acuerdos comerciales, se está viendo acosado por su pasado. Ha salido al público una llamada en la que se ofreció a conseguir el domicilio de un periodista para que su amigo Darius Guppy le mandara dar una paliza con un par de matones. Además, se le ha citado para comparecer ante un tribunal, de modo que responda a denuncias de mentir deliberadamente a los británicos en la campaña del Brexit, concretamente cuando aseguró que su país le daba a Europa 350 millones de libras a la semana que se podrían utilizar para el sistema de salud británico, afirmación que se demostró plenamente falsa pese a que la aplastaron en los costados de varios autobuses. Queda por determinar si mentir se considera hoy en el Partido Conservador un pecado o una virtud. El principal temor atizado por muchos medios de cara a estas elecciones era la ultraderecha. Al parecer, tratando de validar sus predicciones, muchos medios le han dado enorme relevancia a los logros de partidos como el de Nigel Farage, aunque en este caso el voto fue por el Brexit y difícilmente a favor de otras posiciones extremistas. Se destacaron otros triunfos parciales. El antiguo Frente Nacional de la ultraderecha francesa, hoy Agrupación Nacional, encabezado por Marine Le Pen, empató con la Agrupación de Emmanuel Macron en 23 escaños, pero con unos 200 mil votos más, en gran medida, creen algunos, motivados por la rebelión de los chalecos amarillos que se han revelado fundamentalmente manejados por la ultraderecha francesa. Y en Italia, la liga, antes Liga del Norte, de Matteo Salvini, obtuvo el 34% del voto y 29 escaños. Pero estos resultados son engañosos porque la ultraderecha europea, esencialmente nacionalista y populista, no tiene un programa común ni un proyecto compartido más allá de las consignas demagógicas basadas en el racismo y el odio a los inmigrantes. Respecto de Europa, incluso la Agrupación Nacional de Le Pen ha moderado su discurso y ya no propone la salida de Francia de la Unión Europea. El fallido Vox de la ultraderecha española, que apenas obtuvo tres de los 54 escaños del país, tampoco es un partido antieuropeo. La cobertura es engañosa por otro motivo. En un parlamento con 750 miembros, los triunfos de Farage, Le Pen y Salvini se diluyen homeopáticamente. Los partidos europeístas de los grupos popular, socialista y liberal, mantienen 437 escaños, a los que hay que sumar 107 de los verdes, los partidos regionalistas y la izquierda leninista. Los dos grupos antieuropeos de la derecha populista lograron apenas 112 escaños, una minoría de 15% que los vuelve irrelevantes en la práctica. Esa irrelevancia queda subrayada por el hecho de que se temía, según los medios, que alcanzaran un 25% de los escaños, mientras que las predicciones en los alrededores de su gurú y estratega Steve Bannon los situaban en un 35% que les hubiera permitido efectivamente vetar legislación y hackear a la Unión Europea para favorecer a su proyecto. La amenaza de la ultraderecha no es despreciable, pero al magnificarla los medios están consiguiendo promoverla y dar una imagen claramente sesgada de la visión política del electorado europeo y lo que realmente votó. Así como destacaron los resultados de la ultraderecha, muchos medios dieron la impresión de que los verdes europeos habían tenido un avance notable. En términos del Europarlamento ganaron 17 escaños respecto de 2014, pero visto así fue mucho más espectacular el avance de los liberales demócratas de centro, con 37 escaños más que en aquellas elecciones. La idea del avance verde se subrayó sobre todo por su crecimiento de casi el 10% y 10 escaños europeos en Alemania, sobre todo a costa del Partido Socialista Alemán, los socialdemócratas, que aún no consiguen reorganizarse y replantear sus proyectos de un modo atractivo para el electorado y perdieron 11 escaños. Lo mismo ocurrió en Francia, donde los verdes aumentaron su presencia en 7 escaños, los mismos que perdió la coalición socialista. La presencia de los verdes en el Europarlamento y en general en los parlamentos es una buena y mala noticia al mismo tiempo. Es buena porque promueve la conciencia sobre la necesidad de la conservación y el manejo adecuado de los recursos naturales. Al mismo tiempo pone el acento en los riesgos de la afectación del medio ambiente, sobre todo de cara a negacionismos irracionales como el de ciertos sectores de la ultraderecha respecto del cambio climático. La mala noticia es que el ecologismo político suele colocarse de espaldas al conocimiento científico, a los hechos de la biología, la genética, la física y la química y acaba con frecuencia enfrentado a los ecologistas científicos. Como ejemplo tenemos su rechazo a los organismos transgénicos independientemente de las pruebas que hay sobre sus ventajas y ausencia de daños después de un cuarto de siglo de su uso o su rechazo a la energía nuclear, que nos condena a seguir quemando combustibles fósiles puesto que las energías alternativas aún no pueden atender la demanda existente. El otro problema que hace mala noticia a los partidos verdes es que tienden al reduccionismo al interpretar todos los problemas políticos y sociales desde una visión estrecha basada en sus creencias y tienen una sola causa que puede opacar otras de gran peso humano como el hambre. Es necesario un movimiento verde científico y con una visión amplia de la política y la sociedad. Si no, lo que se está haciendo es explotar la atención pública sobre el medio ambiente para darles caños a personas con ideas a veces tan peligrosas y racionales como las de sus adversarios. Desde que emprendió su guerra comercial contra la Unión Europea, Canadá, China, México y otros países, se hizo evidente que Donald Trump no entiende, no ha querido entender y probablemente no puede entender cómo funcionan los aranceles. Una y otra vez ha declarado que son los países exportadores los que pagan los aranceles, lo que representa en su fantasía el ingreso de miles de millones de dólares del extranjero a los Estados Unidos. La realidad es otra. Los aranceles los pagan los compradores. Quien importe 100 euros, por ejemplo, de México a Estados Unidos deberá pagar ahora 5 euros de aranceles al gobierno estadounidense. Pero el exportador mexicano recibirá sus 100 euros íntegros. Lo que puede ocurrir es que los importadores compren menos y esto efectivamente afecta a los exportadores. Pero los que pagan el impuesto arancelario son los importadores, que suelen repercutir el aumento del coste en los precios a los consumidores. Finalmente son ellos quienes en última instancia pagan los aranceles. La respuesta además que ha dado China es sencilla. Le impone aranceles a las importaciones de Estados Unidos. Por ello mismo y dado que México es un centro de ensamblado clave para la industria automovilística asiática y alemana y un proveedor esencial de empresas estadounidenses como Ford y Walmart, las bolsas cayeron en Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña, Alemania, Francia y Estados Unidos este viernes. Además de esta confusión, Trump ha repetido la convicción de que es el gobierno mexicano el que manda inmigrantes para invadir los Estados Unidos y está seguro de que dicho gobierno podría dejar de mandarlos o en el peor de los casos cerrar la frontera para que no intenten cruzarla. Sin embargo, el artículo 11 de la Constitución Mexicana establece que toda persona tiene derecho de salir de la República sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, salvo lo que dispongan las leyes. Y la Ley de Migración Mexicana, que reglamenta ese artículo, establece que la salida de mexicanos y extranjeros del territorio nacional podrá realizarse libremente, excepto si los tribunales han decretado medidas cautelares o las personas están en libertad condicional y otros supuestos que no son para nada aplicables a lo que pretende Trump. Al acercarse a la conmemoración el 4 de junio de los 40 años de la masacre de Tiananmen en Beijing, el gobierno chino ha declarado que la acción contra los estudiantes acampados en la plaza no debe considerarse una supresión. Y esto, pese a que la toma de la plaza por el ejército chino causó cientos y probablemente miles de muertes, además del orden de 100.000 arrestos y varias docenas de ejecuciones. La supresión, que no debe llamarse supresión según el gobierno chino, continúa. Los medios oficiales chinos, los únicos que hay en el país, no hacen nunca mención de la masacre del 4 de junio y no se espera que haya acciones públicas conmemorativas en el aniversario, pues podrían ser pretexto para nuevas acciones de supresión que no sería supresión o algo así. Según informa esta semana el diario de Corea del Sur, Chosun Ilbo, el dictador norcoreano Kim Jong-un habría ordenado la ejecución en marzo de su ex embajador en España, Kim Hyuk-chol, que actuó como enviado especial a los Estados Unidos, bajo acusación de espionaje y traición al líder supremo, esto como resultado del fracaso de la cumbre de Hanoi entre Kim y Donald Trump. También habrían sido ejecutados con él cuatro funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con ellos, el recuento de víctimas de Kim desde 2013, incluido su medio hermano, asciende a 14 hasta donde puede saberse, pero probablemente es muy superior. El 24 de abril, Arabia Saudí ejecutó a 37 personas, una de ellas mediante crucifixión por delitos relacionados con el terrorismo. Amnistía Internacional denunció que los procesos legales fueron absolutamente irregulares y que las confesiones de los condenados fueron redactadas por sus captores. Entre los ejecutados destacan Abdul Karim Al-Hawash, detenido a los 16 años, y Muhtaba Al-Sueika por participar en manifestaciones cuando tenía 17 años. No deja de ser curioso que diga que persigue el terror un país que ha financiado a Al-Qaeda, al-Daesh y a Hamas y que sigue pagando una renta vitalicia generosa a los terroristas suicidas palestinos, sin contar el asesinato de Yamal Khashoggi en la legación saudí de la capital turca. Y para no terminar en una nota demasiado fúnebre, aunque esta noticia es del 22 de mayo, tenemos que darla. Ese día, el gobernador del estado de Chicago en los Estados Unidos, Jay Inslee, firmó una ley que legaliza que las instalaciones funerarias ofrezcan la reducción orgánica natural de los cuerpos junto con las tradicionales opciones de entierro y cremación. En pocas palabras, se ha legalizado la posibilidad de compostar los cuerpos humanos mezclándolos con virutas de madera y paja para convertirlos en tierra fértil en unas pocas semanas, algo más rápido que el proceso lento de reintegración a la cadena alimenticia que se produce con un enterramiento tradicional. Este procedimiento que ya se ha llevado a cabo durante años para aprovechar los cuerpos de cabezas de ganado muertas que no se pueden destinar al mercado es el siguiente paso después de los cementerios verdes, donde los estadounidenses pueden enterrarse sin embalsamar y sin ataúdes, lo cual facilita la descomposición del cuerpo. La relación de la cultura estadounidense con la muerte siempre ha sido curiosa, una mezcla de fascinación y horror originadora de atrocidades como el estremecedor maquillaje que suele aplicarse a los fallecidos para exhibirlos durante los velorios. La pregunta que queda en el aire es si los veganos tendrán permitido, según sus creencias, alimentarse de verduras fertilizadas con composta humana. Muchas gracias por acompañarnos en ¿Qué fue eso? y les pedimos su apoyo a lo que hacemos aquí en El Rey va Desnudo y en nuestro canal hermano Cosas que Sabemos. Visiten nuestras plataformas de crowdfunding, haga clic en me gusta, suscríbase y sobre todo recomiéndenos para ampliar el número de personas que tengan acceso a lo que aquí contamos. Hasta el próximo viernes. Recuerde, no se crea todo lo que ve, ni siquiera esto.